Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, jueves 7 de julio, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Regresa las largas filas a los bancos y módulos del bienestar, y es que desde este miércoles inició la entrega de la pensión para adultos mayores de 65 años, correspondiente a los meses de julio y agosto. Será un apoyo bimestral de 3,850 pesos. En Jalisco son más de 671 mil los beneficiarios de este programa federal. A pesar de la petición de transportistas para aumentar la tarifa al transporte público, el gobernador Enrique Alfaro descartó un incremento. Los camioneros han reclamado que desde la pandemia el número de pasajeros ha disminuido y que el negocio es menos rentable, a lo que el mandatario respondió que aumentar el costo del pasaje sería un problema para los usuarios, debido a la situación económica. La tarifa actual establecida es de 9,50 pesos. En Zapopan hay cerca de 7 mil árboles enfermos que pueden tener riesgo de caerse durante las lluvias. En caso de que un árbol caiga sobre un carro o una casa, el responsable de reparar los daños es el ayuntamiento, siempre y cuando dicho árbol esté en camellones y en parques públicos. Pero si los árboles están en banqueta, afuera de una casa es responsabilidad del propietario de la vivienda. Familiares y amigos de Francisco Javier Fajardo Barosio y Octavio Serrano Fragua, dos jóvenes desaparecidos en Zapopan, se manifestaron la tarde de este miércoles, a las afueras de Casa Jalisco, para exigir su pronta localización. De acuerdo a los familiares, hombres a bordo de una camioneta roja Honda CRD arribaron al trabajo de Francisco Octavio, ubicado en la colonia Bucambilias, amagaron al encargado y se llevaron a los dos jóvenes el pasado viernes primero de julio. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presentó la información Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.